Esta noche tiene lugar en oficinas de la Asociación Michoacana de Atletismo en Morelia, la primera reunión entre organizadores y directivos de la agrupación atlética, a fin de llegar a un acuerdo que permita reglamentar las carreras atléticas de calle en Michoacán. Hasta el momento se tiene buena respuesta, pues incluso confirman participación organizadores provenientes de Jalisco y Querétaro, que tienen presencia en Michoacán. Estamos ahorita trabajando en todo el esquema de análisis de lo que fue el año pasado dentro de la asociación. Nuestro objetivo es que la Asociación Michoacana de Atletismo tenga un fundamento cada vez más sólido desde el punto de vista legal y fiscal y estamos trabajando todos los clubes en ello. Esto implica que los clubes al interior de sus propias estructuras, pues también se fundamenten y se vayan reglamentando. Lo que pasa es que la Asociación Michoacana de Atletismo tiene algunas deficiencias de carácter estatutario, entonces estamos trabajando en eso de primera mano. Desde su esquema de fundación tuvo algunas problemáticas de carácter estatutario, sobre todo algunas omisiones dentro de su conformación. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de fortalecerla ahí y agotar todos los medios que tenemos desde el punto de vista legales para que esté fortalecida en ese esquema. Conformar una nueva asociación u otra asociación pudiera ser solamente el resultado de que fuera el siguiente paso si no podemos poner un esquema de orden allí. Al año se realizan un promedio de 60 carreras en entidad, de las cuales una tercera parte está regulada y de concretarse este proyecto se tendrán garantías a los competidores de mayor seguridad y de las justas donde participen, así como para el público en general.